Que onda raza que el grafo, en esta ocasión les traigo un video un poquito diferente a lo que les vine mostrando en videos anteriores Como recuerdan en videos anteriores simplemente mostraba mis manos y hablaba del producto del que les estaba enseñando a ustedes o les estaba mostrando En esta ocasión pues les traigo mi rostro, mi persona, de quien soy yo, yo soy el grafo Porque hubo gente que me sugirió, me comentó, sabes que a lo mejor a la gente le gustaría más si mostraras tu rostro Para que la gente vea pues quien eres, no? Y pues de que estamos, no? Haciendo este video Ahora estoy en un dilema, no sé si a la gente le voy a gustar, no sé cómo va a reaccionar con esos nuevos videos Me gustaría que me dejara un comentario, a ver si prefieren que lo siga haciendo como venía trayéndoselos anteriormente Que simplemente enseñando mis manos, voy a ver haciendo este formato, no? Enseñándoles quien soy yo Cualquier comentario es aceptado, porque bueno, yo sabré que me arriesgo, no? Al hacer un video enseñándome a mí a ser público, no? Y pues está bien, cualquier comentario es bienvenido como les digo Ahora, yo sé, como por ejemplo yo, no? Digamos que llevo a mi casa y me meto a la computadora y busco en internet algo que a mi me gusta Y de repente está en un vato feo enseñándome que es lo, acerca de mi personaje, dándome detalles de algún producto Pues como que no está tan bien, o sea, por eso no sabía si hacer los videos así O no hacerlos así, simplemente enseñando a mis manos Pero pues por qué no, hay que darle, hay que tratarlo, no? Hay que darle una chance a este nuevo, no? Este experimento, no? Digámoslo, no? Nombremoslo así Ahora, para el segundo tema acerca de este video Me di a la tarea de ir a una de las farmacias que hay aquí Bueno, para los que no sepan yo, yo en Estados Unidos, no? Yo sé que en Estados Unidos, a lo mejor, a diferencia de otros países Tenemos más facilidad o más conveniencia Simplemente poder ir a la vuelta de la esquina y encontramos una tienda, otra tienda O centros comerciales, o simplemente por internet Que en diferencia de otros países, pues no es tan fácil, no? O no hay las tiendas, o no hay las páginas de internet Y si las hay, los productos están mucho más elevados de precio que los que están aquí en Estados Unidos Pero bueno, ya si me tenemos más el tema Yo en la farmacia que se llama Wallbanks Esta farmacia tiene, tiene muchos exclusivos que son solamente de ellos, no? Tiene Funko's, tiene Marvel Legends Y más productos que he mirado, que a mí no me llama la atención de lo personal Pero sí he mirado que tienen más productos, no? Y bueno, ¿de quién estoy hablando? Estoy hablando de una figura de acción que encontré De Marvel Legends Para los que son coleccionistas, pues sabrán que no es tan fácil agarrar una de estas Es medusa Pero la miré y dije, ¿sabes qué? Tengo que agarrar, la tiene que estar en mi colección Yo creo que para lo que viene siendo ya los detalles de la figura de acción Y para que ustedes puedan ver, a lo mejor el movimiento, los accesorios Si lo voy a hacer un close up Si voy a enfocar más la cámara al producto Para que ustedes lo puedan ver en su casa, no? Y pues ya dicho eso, empecemos, ¿no? Bueno raza, ahora ya teniendo un mejor enfoque a lo que viene siendo la figura de acción Pues nos podemos dar cuenta de que es lo que viene en el paquete Esta mujer es mejor conocida como Medusa o Madame Medusa Viene siendo del equipo de los Inhumans de Marvel Comics Su primera aparición del personaje o de Medusa fue en los 4 Fantásticos Número 36 de marzo de 1965, si no me equivoco Y el diseñador del personaje es Jack Kirby Y Stan Lee, pues ya viene siendo el guionista, ¿no? De los cómics Bueno, ya dicho eso acerca del personaje Hablaré un poquito de lo que viene siendo el paquete Como ya sabemos, Hasbro y Marvel Legends nos siguen trayendo el mismo paquete Una ventanilla, lo que nos muestra lo que viene siendo la figura de acción Y se trae algunos accesorios En este momento pues no creo que, no veo que venga ningún accesorio Ninguna parte para hacer, hacer una, una segunda Figura, una segunda pieza Parece que es nomás esto lo que viene Y bueno, en la ventanilla vemos que es la exclusividad de Wall-E Como les había comentado antes Ya al reverso de la caja Pues ya vemos la foto De las poses que puede hacer a Medusa Una de las poses que puede hacer Y pues ya no me meteré en más detalles acerca de eso, ¿no? Ya empezaremos a hacer el unboxing Bueno raza, ya sacando la figura de acción fuera del paquete Podemos darnos cuenta de que no viene con ningún accesorio El único que puedo nombrar viene siendo su cinturón Pero no se le quita Y pues ya ve haciendo su melena, su caballera roja Que la distingue de otros superhéroes De ahí en fuera no viene con ningún otro accesorio No trae ninguna parte para crear alguna otra figura Pero pues sí, estoy contento, ¿no? Con lo que nos trajo en esta ocasión Con Marvel Legends junto con Hasbro La figura de acción, si no me equivoco Tiene 18 puntos de articulación 18 o 19, no estoy muy seguro No los he contado Y pues como sabemos Otras figuras de acción tienen hasta 26 o hasta más Pero bueno, ya lo que viene siendo esta figura Sí tiene suficientes puntos de articulación Para poder hacer diferentes poses, ¿no? La caballera está entre te ayuda y entre no te ayuda Con lo que viene siendo las poses para la figura Por si quieres tomarle fotos O simplemente para ponerla en tu colección Y pues ya dicho eso Ahí estuvo